En el fin de semana, en el mes de verano, y estando en pleno de rosado, y estando en pleno de rosado, y estando en pleno de monoteo, pero que no, de control. Pero loca como era, porque fue con destino de clase, y ahora como que quedo ese short, con un gorillo fue gorillo para fugarte, y yo que iba a curarme en un día de sol. Ya dijo que afulita, tú llenes maleantes, Por todos los lados hay un calentón, un reventón, de malbecín y de valgué, y aquí va a jugarme con el sol. Ella baile palmicón, la discoteca pulita, mundo de vacilón. Madero mega, mami, hablo estilo mujerón. Chicas en bikinis, en mini pantalón, son choris. Choris que se van decidir a hacer bailar. De todas esas son mis niggas, desafinando para que tú la llames. Se van contigo porque te mueres por ir a bailar. Tienes borrillo, nervios. Te gusta esa choris. Y ella me dice que era llena moral y yo que iba a robarme ese gurí. Y ella que está en tu carilla, no vente hasta que yo me voy a quedar. La boca como queda con tu flow y con tu estilo de clase. Y ahora cómo te quedó ese chor. Cuando un guarina fue guarida para focarte. Y yo que iba a curarme en un día de sol. De una discoteca pulita, esto llena y maleante. Por todos los lados hay un calentón, un reventón, de malbecín y de valgué, y yo que iba a curarme con benzo. Te haremos el control de la odisea. Viene donde mi guía, no sepa que la vea. Ya que hay ella como que la mente me hackea. Ea, todo el mundo se envuelve en un cigarro que marea. Me abrí de frente, me parece menos gol. Laví la espalda con ese pantalón. Y esta chiquilla baila, me arrebata. Vos baila, me hago la venta. Yo sigo matando la liga, con todo este mundo y jay que tenga la sangre en la tina y nos robamos tú. Sigo bailando en toda la esquina, quemando adrenalina. Mucha nalga fina, el party da que hot, hot. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Hot, hot, hot. Como saliste del verano pa'l invierno, todo el mundo bota humo como en el infierno. Tengo la pila pa' poder seguir prendiendo y el que se ponga bruto yo lo atiendo. Tengo la boca como quieras con tu flow y con tu estilo de clase. Y ahora cuando te quedes hecho, cuando un boi ya fue con ella para fumarte. Y tequila a pudrarte en mi vida del sol. La discoteca full y tanto llenes maleantes. Por todos los lados hay un calentón, un reventón, de malgacín y de parque. Y tequila a pudrarte con el sol. Y tequila a pudrarte con tu estilo de clase. Y tequila a pudrarte con tu estilo de clase. Y tequila a pudrarte con tu estilo de clase. Adelantado al tiempo, solamente mejor. Destupido porlo. Trabajo de la perfección del sol. V�remas cumpleas de la perfección del sol. Cumpleaäischen al tiempo, todo el mundo.